¿Por qué Lucho Armúduez decide irse para Bogotá? Bueno, el motivo es porque Lucho toda la vida quería impulsar su música, ¿me entiendes? Y aquí en Cartagena ya no había chance como en el interior. Cuando llegó a Bogotá, allá en Bogotá nadie conocía la música costeña. Prácticamente Lucho llegó a la música costeña, que uno de los grandes periodistas, Caliban creo que fue, que dijo que Lucho había llegado con una manada de negro, ¿te acuerdas? Para esa época. En el periódico El Tiempo. Exacto, sí. ¿Te acuerdas de esa época? Claro, claro. Aestro, pero Lucho Armúduez estando en Medellín, ¿por qué decidió irse a Bogotá en el 62? Porque le ofrecieron el contrato al Tequen Dama y era prácticamente socio de Candileja. Ahí se asoció con un señor apellido de Cali. No me acuerdo el nombre. Entonces... ¿Y usted se fue con ellos? Claro, toda la orquesta, toda la orquesta. Viajamos toda la orquesta. Ahí estaba el hermano de Matilde, ¿verdad? Sí, Luis Díaz. Él vio ahora en Nueva York. Sí, está en Nueva York. Bueno, ¿qué número grabó usted estando en Medellín? ¿Qué fueron los temas suyos que grabó allá en Medellín? Hasta Luego Medellín. Un número que dice... ¡Claro! ¡Qué lindo! Sí, canto con Matilde. Con Matilde. Con Matilde. Con Matilde. Con Matilde. Hasta Luego Medellín. Aestro, un pedacito de Gastoleu de Medellín. Hasta Luego Medellín. Hasta luego. Una segunda voz cabrona ahí. La melodía es... Hasta Luego Medellín. Tú recuerdas mi cantar. Tarararara, paparapara. Pues, 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 taratara, taratara, taratara. Yo te dejo mi canción. Hasta Luego Medellín. En Medellín la gente de Tecnao me adoraba. ¿Usted tiene nostalgia, maestro, de esa época? Mucho. La gente de Medellín fue muy especial con todo lo de la orquesta. Inclusive yo bailaba con las socias del Club Campestre. Me dejaba, ¿verdad?, porque... Con Blanchita Madre, junto a esa gente que llegaba allá a hacer show, nos tocó con... Con el gran Benny Moret, ¿te acuerdas? Con la orquesta de Benny Moret. Sí. ¿Ustedes alternaron con Benny Moret en Medellín? Con Benny Moret en Medellín, sí. Club Campestre, sí. Con Benny Moret, sí. Con Benny Moret, sí. Y con Luis Alcaraz. Alcaraz. Luis Alcaraz, sí. De México. Junto a esa orquesta, nos tocó alternar nosotros, para las fiestas del Club, que eran cuatro días de fiesta, pero ya tú sabes, maestro, cuando Lucho Bermúdez y Martín de Díaz viajan a Cuba, allá con Bebo Valdés y Lecona, usted no fue, ¿verdad? No, no, yo siempre viajaba a los dos, no más, a la Argentina también fueron los dos, a los dos. No, yo nunca fui con ellos. Y entonces, en ese momento, en ese año que ellos estuvieron en México, en Estados Unidos, ¿usted qué hacía en Medellín? Bueno, es que ellos fueron, eso fue antes. La ida ellos a la Argentina fue antes. Correcto. Antes de... En el 43, por ahí. Exacto, sí. Pero cuando ellos estaban en Medellín, ¿viajaron a Cuba? No. 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 Yo no recuerdo. No, maestro, ahí en el documental sale. Ellos estuvieron en México y en Cuba. ¿Se acuerdan? Estuvieron con Lecona. Sí. La bodeguita del medio y allá grabaron también. Sí. Conocieron a Celia. Lecona invitó a Lucho a dirigir su banda. Sí, eso sí supe yo, pero yo no estaba ahí. Y eso no fue la época esa. Eso fue anterior. Anterior a esos años, sí. Ellos estuvieron en Cuba. Sí, muchos años antes. ¿Usted recuerda cuáles eran los integrantes de esa orquesta en Medellín? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los jurídicos buenos, bajistas. El maestro de los jurídicos buenos, que en paz de cáncer, que enviaron. Un saxofonista, un saxofonista. Julio Burgos. Julio Burgos. No, Julio Burgos, sí. Pero él estuvo en la orquesta en Bogotá. Julio Burgos. Julio Burgos. El negrito Viroli tocaba batería. Sí, pero ya... Chicharrón. ¿Ah? Chicharrón. Chicharrón le tocaba las congas, sí. Andresito. Andresito Ramos. Ese es el nombre de él. Ya murió, ¿verdad? Ya murió. No, él vive aquí. Está aquí en Cantagena. ¿Todavía vive en Cantagena? ¿Todavía vive en Cantagena? Chicharrón, sí. El que murió fue el hermano. El hermano que también tocó con la orquesta. Él se llamaba Guillermo. Guillermo Ramos. Hermano de Chicharrón. Chicharrón está aquí. Siempre me dicen que lo ven ahí en Basurto. Anda mucho por ese sector. Pero él parece que ya dejó la música, no sé. Es que le gusta mucho el drink. ¿Ustedes no lo han visto? No, no lo he visto. Pues el único que yo me vi fue con Fortiche. Orlando Fortiche, trompetista. Un trompetista castanero, muy bueno. ¿Tocaba en esa época? Él estuvo con nosotros en Montreal. Cuando nosotros hicimos el grupo para que al Julio Ramírez, para hacer un tour en toda la provincia que ve. Él fue de trompetista. Bueno, ¿qué otro número grabó usted en Medellín, en esos diez años, dieciocho años? Sí, sí, sí. Arroz con coco. Arroz con coco. Eso lo canto yo. Arroz con coco. Ahí en la costa me vuelve loco. Yo quiero un coquetillenito que no esté roto. Eso es, tararararara, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eso lo canto yo con Lucho. ¿La Gaita, no? Sí, con Lucho. ¿Con Lucho? ¿Usted lo canta solo? Sí, eso lo canto yo solo. Con la orquesta de Lucho. Ah, sí. Esa, ese, y... Él tenía todos esos discos aquí. Los Paristeis se volaron. Lástima Usted llegó a Bogotá en el año 62 62 ¿Y cómo fue ese cambio de la llegada a Bogotá? ¿Cómo era Bogotá? Bogotá es como siempre lindo Bogotá es precioso Una gran ciudad, ahora está precioso Desgraciadamente A mí me hubiera gustado Vivir allá Pero desafortunadamente Yo sufrí del corazón Entonces, adelante Emmery, adelante Gracias ¿Puedo abrir la puerta aquí? Sí, sí, bien pueda Yo vengo al lado de aquí Ok Este es un gran periodista Sí Cartagenero Vamos a hacer una pausa aquí Emmery Barrio ¿Cómo está usted señor? Adelante 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 Siga ¿Cómo está usted? Maestro Bobby, ya lo sabemos Nosotros hablamos Yo estuve por aquí un día ¿Qué más cuéntame? Llegan a Bogotá en el año 62 62 Bueno ¿Qué pasa ahí en el Tequendama? ¿Cómo fue esa época? Pues tú sabes que Aunque esta lucha siempre fue 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 Y Lucho acompañaba a todos los artistas que llegaban ahí Todos los artistas que llegaban ahí Les tocaba acompañarlos Estaba Libertad Lamar que llegó en esa época también Gente pesada, gente era buena ¿Ustedes llegaron a Bogotá a inaugurar el Salón Rojo del Hotel Tequendama? Sí Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y al Candilejas Fue 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 Traditional de los sesenta de la orquesta de Lucho. Eso fue en qué año fue. Teníamos como unos cuatro o cinco años estar en el Tequendama. Entonces Albertico Lleras tenía un amigo, muy amigo de él, que siempre iban a abrir la orquesta y me parece que ahí hubo la química entre él y Martín. Martín es mi comadre. Ella me bautizó al hijo mío. Tú conociste al hijo mío. Él fue camarógrafo. Fue cinematógrafo. Él grabó todo lo que era Yuruparí. ¿Cómo está Gloria? Está bien. Me la saluda. Yo quisiera hablar con ella. Yo ahorita la llamo para que hable con ella. Maestro, usted siguió solo allá en Bogotá. O sea, usted fue el cantante líder de Lucho en Bogotá. Cuando se fue, cuando se fue Mati, entró Henry Castro. ¿Te acuerdas de Henry Castro? Un negrito bien simpático, muy querido, muy amigo. Y muy cantante. Muy buen cantante. Y esa época discográficamente, ¿qué recuerda usted? Esa época después de la salida de Martín de Díaz. Usted queda con la orquesta con Henry Castro. ¿Qué trabajo discográfico recuerda, sí? No. No me acuerdo. Pero sí grabaron. Sí grabaron. Sí grabamos. Lucho en el Tequendama y Tumbazón. El Tumbazón, sí. Se graba el Tumbazón. Y grabamos la Chocita Solita. ¿Te acuerdas de la Chocita Solita? Sí. La Chocita Solita es una mujer que tiene una chiva que viaja de Santa Marta a Roderos. Entonces a Lucho le hizo el Tumbazón. Y él tiene una sobrina en Santa Marta, Marlene. Entonces él le hizo un Tumbazón a Marlene. Marlene, qué linda es. Marlene, qué linda es. Ay, qué linda es. Qué linda es. Y así. Mi tío Rafa también trabaja con ese tío. Mi tío Rafa, sí. Mi tío Rafa. Sí, sí. Tío Rafa, sí. Y en Medellín, grabamos con el administrador del Tequendama. El papi. Y mi papi y mi mami salen a bailar. A papi y a mami les gusta bailar. Se lo dedicó Lucho a él y a la señora. Que él era, él era el administrador del hotel, del club en esa época. Pero eso usted lo contó con Matilde, ¿verdad? Con Matilde, sí. Sí, regularmente, todo lo que se grababa, ahí estaba la voz mía con Matilde. Porque siempre, y llegábamos a hacer dos voces bien buenas. Muy, 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 muy. Se goía muy bien. ¿Ustedes en Medellín trabajaban todos los días, maestro, o fines de semana? No, los fines de semana en Carpestre. De sábado, de viernes a domingo. Pero le pagaban bien. Usted vivía de la música y todo. Sí, yo vivía de la música. Es que Lucho era una compañía. Él tenía a su músico con sueldo y nos pagaba todo. Prestaciones sociales, todo, todo. Primas y todo. Es que él fue una compañía. O sea, Lucho no fue un garrotero. No, no, no. Él llevaba muy bien sus cosas. Maestro, bueno, entonces entras Enrique Castro. ¿Y usted cuándo se sale de la orquesta? El hijo mío estaba estudiando en Miami. Fue invitado por un amigo de él para que fuera a Miami. Y él se le dio porque en esa época no había ningún problema con la gente que no fuera de Estados Unidos para estudiar allá. Entonces el hijo mío estudió. Él hizo el Valle de Dato en Miami. Entonces él nos mandó, él nos pidió. Él nos pidió. Entonces, por eso yo me fui para Estados Unidos. ¿En qué año? Eso fue en el año 66. O sea, usted se retiró de la orquesta de Lucho. Sí, me retiré de la orquesta de Lucho. Inclusive sin decirle nada a Lucho. Esperé que él hizo un viaje a Cartagena y yo me le volé. Pero bueno. ¿Lucho se resintió? Ah, ah. ¿Se resintió Lucho? Yo creo que sí porque Mati y yo estábamos muy, muy, muy concentrados con las voces. ¿Me entiendes? Era, era, era la parte firme de la orquesta. Las voces, tú sabes. Maestro, usted que estaba en esa época, ¿cuál es su versión? ¿Por qué Matilde Díaz se salió de la orquesta de Lucho? Mati se salió porque, prácticamente pienso yo por el compromiso con Alberti Collera. Entonces, ahí, ahí se, ahí se, Lucho sufrió mucho en esa época. Ah. Él lloraba en los, en los cafés. A mí me costa. Porque ahí, ellos me tenían mucho cariño. Ellos tenían, conmigo, era como si yo fuera su familia, ¿me entiendes? Ellos me trataban muy bien a mí. En esa época. Sobre todo Mati. Mati, eh, 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 tenía un, un arma al mío. Perdón, Mati. ¿Usted añora esa época? ¿A usted le trae muchos recuerdos a esto? Claro. Pero fue una época dorada por usted esa. Sí, señor. Yo pasé muy bien. Me quisieron mucho, la gente me quiso mucho. ¿Más en Medellín que en Bogotá o...? No, en Medellín me quisieron mucho. Mucho, mucho. Es que nosotros tuvimos 18 años, 14 años en, en, en Club Campestre de Medellín. La orquesta de Lucho, de planta. Y bueno, se, toda esa gente, yo recuerdo mucho esa gente, que todavía hay mucha gente de esas vivas. Los que eran dueños de cortejeres, iban mucho allá. Los, y Chavarría. ¿Usted guarda gratos recuerdos de Medellín? Claro, esa gente de Medellín, sí. Yo añoro a Medellín. Sé que yo estaba viendo esa vivas. No, pas la pena. ¡Ah. No, no. No, no. No, no.